Eh, chavalín, sí, sí, tú, el que está viendo el vídeo, ¿estás cansado de no tener ni un duro en GTA V Online? No te preocupes, aquí en este canal te harás millonario. Para eso, suscríbete, dale like y comenta algo positivo en este vídeo y podrás entrar en una lobby privada internacional que va a entrar toda la gente del mundo, ¿vale? Ya olvídate de ser pobre y haz lo que te he dicho para ser millonario. Nos vemos en el vídeo. ¡Adiós, chaval! ¡Suscríbete al canal! Eso, ¿vale? Que sí, soy del Barça y sé que está eliminado. Me da una pena, me da bastante pena, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Estamos aquí para hablar de otros temas. Si os queréis reír, mi Twitter está para eso. Vosotros me mandáis cosas de risa y yo me río con vosotros, o voy a vuestra casa y... Y bueno, que vamos a seguir. Y bueno, gente, resulta que Roadstar, Roadstar Game, los creadores de GTA V y GTA V Online, que es lo mismo, pero como que más a lo bestia, pues resulta que han decidido en que van a regalar bonus de felicidades. Has recibido no sé qué, no sé ahora mismo qué mensaje os sale directamente, pero os van a dar esto. Esto ya lo estaban haciendo antes, haciendo un... Como activándolo, tú lo activabas y te lo daban. Lo puedes activar todas las veces que querías y te iban a dar esa recompensa, ¿vale? Pues resulta que ahora no. Ahora os van a dar a todos los jugadores de GTA V Online, os van a dar una recompensa. ¿Y por qué van a dar una recompensa? Porque quieren y tal, no sé, exactamente ellos han puesto un tuit, no he leído, lo he leído así por encima. Y resulta que van a dar una recompensa a todos los jugadores de GTA V Online que les hayan... han hecho cuentas, por así decirlo. Y si no... porque como nos quitaron bastante dinero una vez que hubo una oleada de quitando dinero, pues resulta que por eso nos van a dar dinero, ¿vale? Nos van a recompensar y más, ¿vale? En conclusión, lo que quieren que hagamos con esto es que sigamos jugando a GTA V Online, que muchos jugadores han dejado de jugar porque quitaron lo de las cuentas chetadas, quitaron lo de las transferencias y quitaron bastante baneos, hubo bastantes baneos y lo que quieren hacer con esto es que volvamos a jugar. Vale, hablando ahora sobre el tema de que cuánto dinero nos han dado y demás. Se supone que ellos han puesto ligero en un foro y van a dar entre 250.000 y 500.000, vamos, medio millón, entre medio millón y la mitad de medio millón, ¿vale? Van a dar entre esos, a mí me han dado 500.000, 500.000 creo que sí, sí, 500.000, me han dado por eso, medio millón de dólares y pues está bastante bien, ¿vale? También lo puedes activar, aquí abajo en la descripción te dejo dos trucos o tres trucos que te pueden activar lo que viene siendo eso para que te puedan dar más dinero, ¿vale? Así que si quieres, pásate y te recomiendo que lo veas, ¿vale? Bueno, y van a dar entre esas cifras, mentira, ¿vale? Depende lo que te hayan quitado, depende lo que tú hayas hecho de trucos, cosas ilegales y demás, te van a dar más o menos. La media es esa, ¿vale? Pues resulta que van a hacer, lo que han hecho es que si tú has hecho trucos, has sido baneado o te han quitado dinero, vas a recibir más dinero o menos dinero, ¿vale? ¿Qué es lo más dinero que he visto en pantallazos que me habéis mandado? He visto una persona que ha recibido 18 millones, que vamos, será el ojito de hecho, Rostararín, porque madre mía, 18 millones de dólares. Es una auténtica pasada, ¿vale? 18 millones ha conseguido uno y otro, ¿vale? Por ejemplo, otros youtubers, que la mayoría de los youtubers que hacen trucos, que se han tirado toda la vida haciendo trucos, les han dado 700 dólares, que no le dan ni papipas. Pues resulta que es por eso, ¿vale? Dependiendo de tú los trucos que hayas hecho, cómo te has comportado, si eres buen jugador, si eres malo, bueno, lo de buen jugador y malo, eso lo tienen muy aparte. Pero sí, que si tú eres muy de hacer trucos, que si has metido una cuenta chetada y cosas demás, vas a recibir menos dinero. En conclusión, ¿qué quiero decir con esto? Si está entre diario, sé que mucha gente no os deja jugar entre diario y demás, meteros, aunque sea dos minutos, son solo dos minutos, enciendes GTA, te van a dar dinero, ¿vale? Me imagino que solo será hasta el viernes, así que métete, te van a dar dinero, ha sido entre ayer y hoy, me imagino que estará hasta el viernes. Si no te dejan o por lo que sea tus padres no te dejan, explícaselo, dile, oye mamá, que es una tarjeta de tiburón gratis, bastante chetada, por favor, bueno, depende de lo que te vayan a dar, ¿vale? Por favor, que si no, bueno, tú se lo explicas y seguramente que te dejen, ¿vale? Sé que mucha gente me lo dice por Twitter, es que mis padres no me dejan, entre diario, por las notas y demás, lo sé, pero seguramente si tú le explicas que en estos días van a darte dinero, seguramente que te dejen, ¿vale? Yo no soy nadie para decir, no dejes a tu hijo o déjale, pero yo os aclaro cómo están las cosas, ¿vale? Y pues nada, pues eso es lo que quería aclararos, ¿vale? Que están dando dinero y está bastante bien que por fin Rostar dé algo, que regale algo, ya que, bueno, en verdad, nos está regalando siempre DLCs, que en verdad, otro juego, otra distribución, la distribuidora de juegos, nos estarían cobrando por un DLC, pero esta no, ¿vale? Esta no nos lo regala, así que eso teníamos que tenerlo siempre en cuenta, siempre presente. Aunque, bueno, luego las tarjetas tiburón, si nos regalan DLCs, pues meten unos coches que valen telita, así que en verdad, bueno, lo hacen un poquito así para jugar con nosotros. Así que nada, gente, quería deciros eso, quería aclararos eso, que os metáis en GTA V Online, que os van a dar dinero, y también si seguís los trucos que aquí abajo en la descripción, os vais a poder reactivar otra vez eso, y te van a poder dar otra vez dinero, ¿vale? Así que nada, solo quería aclarar esto, otra cosa, si te gusta el COD, ¿vale? Ya dejando el tema, aquí abajo en la descripción, soy muy pesado, pero es que aquí abajo en la descripción tienes un pedazo de canal de COD, que voy a hacer con mi hermano, que va a estar bastante gracioso, y bueno, por darle una oportunidad no cuesta nada, ¿vale? Así que si quieres, pues suscríbete y demás. Gente, estamos llegando a los 50.000, si no hemos llegado ya, depende de cómo esté grabando esto, de cuándo veáis el vídeo, quiero que me digáis aquí abajo en la descripción, yo pondré un comentario, en la descripción no, un comentario en los comentarios, y quiero que debajo de mi comentario me pongáis que le has dado like a este vídeo, te has suscrito y me dejas tu ID, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a hacer una lobby y voy a coger a bastante gente de ese comentario, aparte que seguramente el sábado haga otra lobby o cuando pueda haga otra lobby de especial en el canal, ¿vale? Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que estáis bien con los estudios, que la mayoría ha empezado ya, y nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy, dale un pedazo de like, suscríbete si no lo haces y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Adiós, chavales!